Regresa a la Feria del Libro a Cozumel. Arrancará el 13 de agosto próximo en el Parque Benito Juárez. La comunidad tendrá la oportunidad de encontrar ejemplares a un menor precio, expresó Joel Chávez, encargado de la Biblioteca Pública Gonzalo de Jesús Rosado Iturralde. Se hizo en el mes de abril y regresa ahorita justo este viernes. Este viernes 13 se inaugura en punto de las 6 de la tarde. Va a estar del 13 al 22 de agosto en el Parque Benito Juárez, en horario de 1 a la tarde a 10 de la noche. Entonces aquí podemos aprovechar, hay libros infantiles, pueden encontrar libros juveniles, pueden llevar a sus hijos, los papás, pueden ir los jóvenes, hay para público en general. Y pues estoy seguro, son alrededor de 10 libros y estoy seguro que van a encontrar un libro favorito. Mencionó, esperan el mismo interés que el evento anterior, debido a que la cantidad de libros será mayor. En la primera ocasión que llegaron trajeron un poquito menos libros, trajeron 7 mil libros. Y hubo una respuesta maravillosa, la verdad la gente sí acudió. Y además pues también no solo los kuzumeleños, la población de nuestra isla, sino también muchos extranjeros, muchos turistas nacionales. Entonces pues fue una gran oportunidad. Entonces invitarlos, aprovechen, son libros de muy buena calidad, de muy buenas ediciones. Son editoriales en condiciones con España, también podemos encontrar ediciones como el Fondo de Cultura Económica. Recordó, estará disponible para toda la ciudadanía a partir del 13 de agosto de 1 de la tarde a 10 de la noche.